¡Bienvenido a El Matutino de los Salvadoreños! Ayudando a la gente para que le agarremos un poquito la onda de la pregunta. Le voy a decir, entonces, si hubieran habitantes en Marte, ¿cómo se llamaran? Me van a responder la mayoría, casi todos, marcianos. Después le voy a preguntar, ¿qué es la pregunta? Si existieran habitantes en la Luna, ¿cómo se llamaran? Bienvenidos. ¿Cómo se le llaman a los habitantes de la Tierra? Terrícolas. Terrícolas. Somos creación de Dios. Terrícolas. 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 Los terrícolas, muy bien. Terrícolas. Ok, terrícolas. Terrestres. Los terrícolas. Terrícolas, muy bien. Terroristas. Nada sé, no sé. Somos terri... No sé. Terrico... Terricorris... Terricorris... No sé. Terrícolas. Terrícolas. Muy bien, punto número uno, por 100 dólares. Vamos bien. Qué chivo, fuera. Si existieran habitantes en Marte, ¿cómo se le llamaran? Marcianos. Ok. Allí extraterrestres. Está bien, extraterrestres. O marcianos, vean. O marcianos. O extraterrestres. Extraterrestres. Ajá. Marcianos, imagínate. Eso. Bueno, dicen marcianos. Marcianos, muy bien. Marcianos. Muy bien. Marcianos. Bien, marcianos. Marcianos. Marteros. Marcianos. ¡Wow! Si existieran habitantes en la luna, ¿cómo le dijeran? Lunáticos. No tengo idea. Lunituns. ¿Qué van los tanituns? Extraterrestres. ¿También extraterrestres? Sí. Fácil, son de aquí, son de allá, vean. Que sí. Yo creo que todos éramos lunáticos. ¿Lunáticos le dijeran? Sí, pues sí. Lunáticos, se supone, pero no sé, no estoy segura. Habitantes de la luna. Muy bien, perfecto. Lunáticos. Ok, muchísimas gracias. Ustedes son sencillos, se cuidan, se va bien. Lunáticos. Es la única, vean. Es la única. Luneros. Luciérnagos. ¿Cosa haces? Luciérnagos, ok. Muchísimas gracias. Yo, lunáticos. Bueno, la mayoría de personas ya vieron, nos respondieron lunáticos, uno me dijo Luciérnagos y que no sé qué. Pero, la verdad, son selenitas. Y usted ahorita lo va a conocer, ¿por qué? Ok, hasta la próxima. Soy Borrego Sarabia, me acompañó Marc Cortés, también mi amigo. Mario. Mario, adiós Mario, que le va bien, se cuida. Eso. Y la señora, y todo el mundo, de 60 Teclas para el Mundo. Chao, se cuida. Está invirtiéndola al ver que se ha ido. Y ese toro era...